qué tal amigos el día de hoy vamos a hablar del samsung galaxy grand max es un teléfono reciente aquí podemos ver cómo viene la caja y atrás tenemos las especificaciones como es que ahora viene selfie mejorada un procesador rápido de cuatro núcleos la banda es lte fdd un procesador quad core de 1.2 gigahertz pantalla de 5.25 pulgadas es hd en la cámara es de 13 megapíxeles la trasera y la frontal es de 5 megapíxeles además tiene bluetooth wifi y ant capó por y también es de 16 gigabytes bueno ahora vamos a abrirlo y lo tienen esta es la esta es la unidad se ve muy muy bien la pantalla es muy grande de 5.25 pulgadas tiene un acabado gris en este caso y tenemos la parte posterior con textura aquí tenemos la cámara de 13 megapíxeles con su flash y esta bocina este es un acabado texturizado muy 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 bien al tacto a un costado tenemos las teclas de subir y bajar volumen aquí tenemos la entrada para la usb para conectarlo a la computadora aquí tenemos el botón para bloquear o desbloquear la pantalla y bueno básicamente sería esto la unidad después tenemos lo que es de manos libres la garantía y una guía de inicio rápido además del cargador y eso sería todo esto es con lo que cuenta el teléfono es grande y es una unidad que le acaban de liberar recientemente posteriormente hablaremos de sus capacidades y y y y y ¡Gracias!